Ok amigos, el reto de hoy Ay, se me había descubierto El reto de hoy consiste en el Icy Challenge O sea que Es esta cubeta de hielos Que por supuesto Está fría Bueno, el reto consiste en esto Cada uno de los participantes Detrás de las cámaras Tenemos a mi amigo Omar Martínez Su canal se los dejaré en la descripción Consiste en que Se aviente la cubeta de agua En un cierto tiempo Si no la hacen, pierden Ok, bueno Ok, esperen Tengo nervios Tengo nervios Tengo nervios Ok, esperen Voy a ir a descubrir Ok, primero va mi amigo El Omar Ok Vamos No, ya Ey, no agarres el hielo Rápido Échatelo Échatelo Lo siento Es que está bien inmenso Ok Ok, yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Ok, se está grabando Se está grabando Sí Se está grabando Eh, coño Está grabando Ok, se está grabando Está grabando Ok, venga pues Yo se lo voy a aventar primero a él Vamos a ahorrar otros poquitos de De hielos De hielos Ok, esperen Ok, a ver Ok, coño A ver Dejan poner Bien esta cosa Ya está Ya está Ok Graba Ya se la voy a echar Ok Ya Reto cumplido Saluda a la cámara Hola Bueno, como ven Ha sido una cubeta de agua Va mi turno Déjenme prepararla Yo tené que Por eso Uy Se me mojó De hielo Ahora Uy No como me lo voy a poner Uy Se mojó Perdón Es que este hielo Está muy duro Así que Ahí Tu parte De hielo Ok Ya está La cintota de agua Mmm No Me va a dar Coño Hay hielitos ahí Ok Ok Si Se está grabando Enfoca Ahí está Ya enfocó Ok Dijo Ay Hay hielitos aquí tirados No Esperen No Esperen Amigos de YouTube Soy Skeleto Na y el Gunplay Suscríbanse a mi canal Y ya que hay un hielito No sé por qué me estorban Suscríbanme a mi canal Y su canal está aquí Ok Vierta el hielo aquí Por favor Viene Ponte acá No Espera No Espera 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 No Ok Viene Viene No Espera 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 Viene 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 Chicos, no intenté estar en casa Me siento libre Ok, amigos Amigos de YouTube Bueno, pues Espero que se suscriban, denle like Y perdón si estamos así Pero es que no Como hace calor aquí Y pues ahí ya hasta se secó todo Porque por el calor Ok, amigos Solo venía a decirles Suscríbanse a su canal de mi camarógrafo Que está ahí atrás Ay, ya se frío ahorita Ok, suscríbanse Y denle like, compartan Y sus favoritos, ok Bye ¡Gracias! ¡Gracias!